Ok, pues hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviotori y estamos aquí en Hollow Knight, continuando donde lo dejamos. Tierra Sagrada armoniza dioses, lo mismo. Y entramos. Bueno, estamos en Hollow Knight, continuando donde lo dejamos y tenemos que acabar con este juegazo. No sé si hoy, no tengo ni idea de si llegaremos, nos quedan estos tres panteones, y el que hay aquí, estos tres panteones, y justo después ya terminamos. Así que no lo sé, mi idea es hacer los tres panteones, si todo va bien haremos los tres panteones que nos quedan y entonces el boss final y ya. Si todo va bien, tengo dos horas y poquito, ¿vale? Si no va todo bien, pues no. Vale, un golpe. Vale, hombre. ¡Oh, qué mal! A usted le parece difícil, ¿eh? ¡Uf! Esa está cerca. ¡Uf! Es un enemigo original y complicado, ¿eh? ¡Toma ya! Bueno, me he quitado lo de hacer más daño con hechizos y me he puesto el golpear más fuerte. O sea, más veces. ¡Ahí va! ¡Uf! Me he salvado ahí. ¡Ah! ¡Qué mal! Ahora ya está. Pues eso, ahora golpeo más veces, pero mis hechizos no le dan tanto daño. Y creo que está, en realidad, bastante bien. Ok. De este panteón, en realidad, lo que me parece difícil es el boss final, ¿eh? Los demás no... Bueno, salvo el cos ese, tío. Que es la horme de mi zapato. ¡Ahí te he dado fuerte, eh! Venga, a ver. Segunda fase. ¡Ah! ¡Ah! Que sí, que no eres un problema. Ah, ya está. Sí, lo de golpear más rápido está bastante bien, ¿eh? ¿Tengo el golpe cargado? Ah, no. No me acuerdo si esto eran bosses, tío. O sea, no me suena de nada como boss. Pero, bueno. Bueno, no sé. Si están aquí. ¿Lo he matado? Sí. 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 Muere. Ahora. A ver. Uh, vale, vale, vale. Mantis Lords. Fácil, diría yo. A mí este se me hace fácil, en realidad. Cuando juegas la primera vez es de los más complicados, pero... Este no. Es un poco de paciencia y... Más esos ataques predecibles. Salvo eso que se puede chungar un poco. Un menos. Un menos. Aquí te quedas quieto. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Prisa ninguna. De hecho, les doy... Eh... Dos golpes por ataque, así que está bastante bien. Mira, tres. Ahí va. Ahí me he cegado. Ahí he fallado. No pasa nada. ¿Descanso? Vale, después de las mantis ahí descanso. No me tengo que cambiar los... Los colgantes ni nada. ¿Este quién era? ¡Oh, Dios! Este. Qué asco tú de bicho. Uh, qué asco. Este me da todo asco, eh. Porque no lo entiendo. O sea, es muy... ¡Ah! Tampoco te puedes curar, eh. Con este. Ahora. No tiene mucha vida, pero... Me cago en la leche. Como pega. El siguiente es el... El chungo este, tío. Este... También... Te juro... Que a mí me puede, eh. No lo... No lo pillo. No lo... No lo... No puedo pillarlo. No puedo pillarlo, tío. Otros bosses... Dices... Bueno, vale. Pero este... No lo pillo, no lo pillo. Dicen, sí. La gente dice, no. Si esto lo único que hace es ir de un lado para otro. Bueno, pues a mí me mata. Me pega mucho. Me pega mucho. Haciendo solo de un lado para otro. Es que se ataque, tío. Me mata. Está arriba, ¿no? Sí. Ah, tío. Que me mata. Jope. Nada, este... Con este un descontrol. Espero que venga un boss... Facilongo ahora, porque si no... Bueno, este, este, este. Vale, vale. Este está muy bien. Está muy bien, porque es muy fácil a estas alturas. Me puedo curar a tope. Vale. Uh. Uh, vale. Vale, a tope curado. Ah. Ah. El problema de este es el cómo atacarle. O sea, que no hay buen momento para pegarle. A ver, la idea es que al final de este combate esté a full curado. Ah. Ah. Se te di. Ahora. Vale. Este es fácil, este es fácil. Este va muy bien. A ver, siguiente. Vale. Como este es el receptáculo, este es el fácil. Esta es la versión complicada. Viene luego. Que es lo del familiar perdido. Bueno. O está en la versión onírica. No, está en la versión... La versión... Del juego base, ¿no? Estoy bastante seguro que sí. La otra versión tiene más cosas. Entiendo. Ah, ya está. Sí, él está en la versión fácil. La otra versión tiene más mierda. Hola, amigo. Hermano. Es mi hermano ese. Bueno, lo de siempre. Que nos insultan, ¿no? Ah, mira. Pues ya nos dicen cosas buenas. Bueno, este era el pintor. Que este me cago en la leche. Qué difícil es. A mí me parece muy difícil, tío. Vale. La lanza... O sea, el amarillo es... Esta es la caída. Y que caen bolas. El rojo es cuando salta. Y eso no sé lo que es. Vale. 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 ¡Jope! 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 Lo peor de estos bosses es que para volver a luchar tienes que jugar un montón. Otra vez. ¿Veo mejor hacer intercambio de golpes? Vale. Ahí está. ¡Bien! Toma ya. Panteón completado. Toma ya. ¡Inspiración! Me gusta que solo me den la gema del medio. Porque no mato a nadie. O sea, no me paro a... A intentar. 10 minutos. Vale. Ha estado bien. Ha estado bien. Muy bien. Perfecto. Ahora me llevo ya un 110% del juego. Vamos a hacer el panteón del sabio. Siguiente. Venga, venga. Esto iba al ritmo. Esto iba al ritmo, eh. El primero a la primera. O sea, está bastante bien. Humilde bestia. El más ciego de los gusanos. De nuevo os atraeis a desafiar a los dioses. Que Capricho y Vino os ha dado la fuerza para resistirse a su presencia donde ningún otro ser debe estar. Combate entonces. Forcejea entonces. Y amablemente escucharemos vuestra destrucción. Luego hay un panteón que no voy a hacer. No sé si lo dije ya. No lo voy a hacer. Panteón de Hallownest. Todos los bosses del juego seguidos. Todos. 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 No lo voy a hacer. Ni de coña. Ya te lo digo yo. No va a ocurrir. Jope ese ataque, tío. Soy imbécil. No puedo verlo. Adiós. Me va a matar, eh. Ahora. Ah, ¿en serio todavía me pegan? Venga ya. Me ha tenido que matar en ese ataque. ¿Tú qué hacías? Hostia. Ni me suena ese ataque. Ayus. A lo menos deja tiempo para curarse. Este. Con que tengas el dash cargado. A ver si le doy una. Toma ya. Bien hecho. A ver siguiente. Jope, ojalá todo la primera, eh. Oh, Dios, no. Este da un asco, tío. Que tenía un salto súper de mierda. O sea, te ataques de este era una mierda. Solo va de un lado a otro. Pero, madre mía. Además, no te puedes cuidar porque dejaba un montón de bichos. ¿Puede ser que este además no diera alma? Bueno, a ver, es... Me da idea. Le estoy dando una paliza bastante grande. Vale, ahí está. Hasta luego. Vale. De momento, bien. De momento, bien. ¡Ostria! Bueno, os maté a la primera vosotros. Hoy no será distinto. Es verdad, esto me lo cargué a la primera, tío. Súper legendario, eh. Aquello fue. ¡Ay! ¡Ay! Me parece peor, el gordo es mucho peor, eh. ¡Uy! ¡Me matan! ¡Uy! Pensaba que estaban muertos. No, ya. Pensaba que estaban muertos. Pensaba que había matado al menos a uno. Mmm, pues qué mal. Bueno, no pasa nada. Poco a poco. Poco a poquito. Con paciencia y saliva. Este no es complicado, pero yo que me complico la vida. Esta que me descuadra toda la parafernalia. Empiezan a llover bichos. Vale, ahora. Me da para curarme. No es ahí me he curado. Creo que no. Ah, sí. Vale, este es un boss gratis. No tiene ni por qué. Bueno, si me toca es porque soy imbécil y me choco contra él. Me voy a curar a tope. Vale. El problema de con este es que si luchas con él en un momento en que no tienes el dash. Bueno, incluso el dash que no es de sombra, ¿eh? Que con el dash antes no eres inmortal. Simplemente vas corriendo hacia el enemigo. Jope, esto solo hace este. Jope. Jope. Ahora. ¡Ay! Lo he tirado sin querer. No quería hacer el último golpe. Este tío no da alma, ¿eh? No quería hacer el último golpe. No quería hacer el último golpe. ¡Au! ¡Aaah! ¡Quita de en medio, hombre! ¡Me cago en la leche! ¡Hala! Sin alma voy ¿Tienen ahora los...? Sí ¡Jope! ¡Jope! ¡No! 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 En realidad es un boss bastante fácil, eh Mira, uno menos Ah, ha muerto ya también Ah, ha muerto los dos A lo mejor tenían vida compartida y simplemente era dañar al boss ¡Oh, Dios mío! Mi viejo amigo Bueno, pues es la versión de mierda Sí, es la versión fácil No debería tener mucho problema Te memoricé, amigo Te memoricé hasta la médula No puedes conmigo He maximizado mi... Bueno, a lo mejor me revienta, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! Que aún así sigue siendo muy rápido, eh No deja curarte Vale, me estoy haciendo, me estoy haciendo ¡Oh, la otra vez que me como el fuego! Eh, le puedes pegar ¡Jope! ¡Uh! Me curo, me curo, me curo Si al fin y al cabo vimos que daba igual eso Vale Jope, pues como... En el otro Halloween creo que sale el Grim rojo, eh O sea que... Es que figúrate Estar después de un montón de bolsas Y tener que matar al Grim rojo ¡Jope! Te pegas un tiro, eh Yo conozco mis capacidades Y sé que al... 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 El este de Jalones no puedo hacerlo O sea, son todos los bosses seguidos En su versión de... De Wachi Y por último el Ultra Radiance Ah... Hay como un imbécil Claro, este es un boss que también Es que no le haces mucho daño seguido Ay, ¿por qué no he atacado ahí? Ahora Adiós Grim Maté a tu versión O sea, por favor, eh O sea, acabé con tu versión Absurdamente poderosa Esta versión no es nada Vale A ver la segunda parte Esta está complicada, eh O sea, no es ninguna broma Y el siguiente panteón es muy jodido Uh, me acuerdo de este pavo Madre mía No ayuda nada La zona de combate Es verdad que ponía una Madre de Dios Otra Bueno, el problema es la... El problema es el brazo O sea, el... En la que es la garra O sea, los otros están ahí Pero bueno Vale, no pasa nada Claro, y falta el boss De... Que es nuevo ¿Quién es? ¡No! No me lo creo No me lo creo Que este hombre me mata Que no puedo contra este hombre Que es muy poderoso En serio, Zote, tío Si me costó la vida Que a mí Zote me costó un montón Zote Así de pan Zote Que yo no puedo contra Zote ¿Qué es eso? Claro, hombre Encima es la versión poderosísima Que lucho contra Zote una vez Que sé que puedes luchar más veces Pero tío Madre de Dios Me ponen a Zote A Zote, tío A Zote Que me cuesta de normal Y lo tengo que hacer en este Madre de Dios Se viene larga, eh Madre mía Toca hacer a Zote ¡Qué desastre! Ostras, vaya mierdazo, eh Madre mía Pues de aquí no pasamos, eh Madre mía Si toca hacer a Zote Y en versión poderosa, eh O sea, no es la versión Primera Es la versión de Ya un par de combates Madre mía Zote Madre de Dios ¡Vamos! Ahí Vale Buah, pero es que no me importa O sea, el problema no es Masteryar a estos El problema es que Para cuando llegue a Zote, tío Voy a tardar un montón, eh A ver A ver A ver Agrega Casi me hago un perfect Bueno, ya me había dado antes Bueno, estamos yendo muy bien Estos ya... Tírale, tírale Estos ya son rápidos Bueno, esto se puede complicar, eh Desde luego, si comparten vida Prefiero darle a ella Bueno, el domador de dioses A ver si es una chica o un chico No sé Jope Ay, Dios La caquita, tío Jope Me iba a estampar Mira, ya la he matado a ella O sea, tienen vía separada entonces Bueno, sí Pues ir masteriándolo Yo que sé A la Grimm, ¿no? A la Grimm El primer ataque es una mierda Ah, este está bien Si le puedo pegar Oh, qué mal Jope Como no he visto eso, tío Por favor Que ya mastería este hombre Y con la música buena Esta es como de mierda Esta no era la banda sonora de Grimm Desde luego que no Jope, me lo he comido Me lo he comido un bobo Me curo, me curo Me curo, me curo No, me he salvado No, me he salvado Jope, tío Jope, tío Se me hace imposible Se me hace imposible A mí, a mí no sé Pues a ver No puedo No puedo Porque el siguiente boss me revienta Sea cual sea Y este igual Me da muchas veces Palazzo, te tengo que estar curado También Es que también Eso es un problema Madre mía A un golpe estoy Creo que me he curado Es que tiene todos Además O sea, este hombre No lo he derrotado nunca Derrotear la versión fácil Es que no puedo, tío Es que por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí en eso? Me la como No, tío Por favor Que yo no sé esquivar eso Te juro Que no puedo Contrar a este hombre Que a mí me puede Este hombre Madre de Dios Pero por favor ¿Qué está pasando? Arañas Bien Y arañas Y moscas Y rollos Y venga ya, hombre Cuéntame tu Venga, hombre Por favor ¿Cómo se mata, azote? ¿Cómo se mata, azote? ¿Lo tú has visto, tío? Te juro Que no puedo O sea No hay espacio O sea, no hay Hay un Ese hombre Me parece muy feo Que cuando salen Que cuando salen las abejas Te pueden dañar A la salida Pero tú a ellas no O sea, a la salida Ahora este lo he hecho mal Bastante No se te viene El cansino este Ahora Madre mía ¿Sabes lo peor? Que voy a matar a azote Y el boss Y el boss de este panteón Me va a romper el culo Donde luego te vuelve a matar a azote Porque no me conozco al boss No sé quiénes No sé sus movimientos Pues no sé, tío Te juro que todos los bosses que hay Azote me parece el más horrible O sea, Grim Grim al menos lo sé leer O sea, al final Hacía lo mismo todo el rato Y lo leías enseguida Incluso al de pesadilla Al de pesadilla, Grim Lo leías enseguida Y oye, pues ya está Pero azote, tío Te juro que no puedo Es que no lo entiendo O sea, hay ataques Que no sé esquivar Que no sé cómo se hace Para esquivarlo Grim, podrías equivocarte Pero sé cómo se esquiva Los de azote, ¿no? Otra vez Como un imbécil He gastado ahí No sé por qué gasto alma Este hombre Mazote es como el ecuador O sea, que han quedado Un montón también Se me puede regantar cualquiera Imagínate Toda la tarde vamos a echar Tenía que echar la imagen Porque Jope Ahí cuando hace el saltito ese A ver Los del coliseo Y Grim Ay, el primer golpe Es verdad Odio el ácido, ¿eh? Más que el salto El salto Yo que sé Lo quitas y ya está Pero el ácido Uf No, ahí me tenía Que haber esquivado Hola Hola Jope Jope Que me matan Madre mía No está cerca ahí Me matan Oh, Dios Qué mal Ahora ya empiezo A fracasar En los primeros Esto va a ser un desastre No hay forma de hacerme más fuerte Y luchar más fuerte En realidad Uso bastante las magias Podría ponerme otra vez Lo de pegar menos Pero tener más magias No sé hasta qué punto O sea, más magia Más fuerza de magia No sé hasta qué punto Uso mucho Lo de pegar Bueno, cuando cambiamos a Zotter Me lo pongo Pegar menos Pero Que la magia Haga más daño Y al final Acabo con Zotter No me puedo curar Bueno Pocas veces Brrr Guau Ahí como me la he comido Me da mucha rabia Haber fallado en los Se supone que tengo que llegar Masterando a esta gente Ya Parecía llegar a Zotter Y ya está Pensaba que le estumeaba ¿Cómo me he salvado ahí? No lo sé No Jope Madre mía Me ha hecho Qué desastre Vale Vale, ya está Siempre se stunea un golpe La segunda vez Sí, porque el número de golpes Para stunear Y el daño No van relacionados Venga A ver si lo hago bien ahora La baba, tío Qué pesado Ven, hombre Jope Jope No Jope No No Me puedo curar No, tío No me puedo curar Qué suerte Pensé que se había bugueado He matado al otro No No Voy a morir Otra vez Porque parece ser Que no soy capaz De hacer esto a gente Por favor Lo he hecho dos veces seguidas antes Porque ahora no puedo Cago en la leche, tío Lo he hecho dos veces seguidas antes Porque ahora no Porque se me hacen tan cuesta arriba Esto No sé si me lo puedo pasar siquiera O sea, tío No sé Es que incluso si consiguiera hacer azote Es que luego me va a matar el boss Porque es imposible que me lo sepa la primera O sea, no va a ocurrir No, tío Porque ahora vienen las abejas Dos golpes he recibido Totalmente me da igual Este Este es más un coñazo Con otra cosa Vaya hombre Guau, me queda otro panteón Es que imagínate No sé quién hay otro panteón Pero A ver Otra vez este ¿Qué? Como que lo parísas de medio, ¿no? Ha pasado ya a invocar a tres bichos Tendría que haberme curado antes Nada de vuelta A ver A ver, por favor Soy capaz En serio El problema es que, tío A la vuelta El bicho este Sabe dónde me voy a poner Y cae justo ahí Yo empiezo a pensar En más fácil matar al gordo Primero, tío No, claro Ahí me la iba a comer Obviamente Tampoco es que me pueda curar, tío Solo cuando estoy en la otra punta ¿En serio? ¿Ha hecho eso directamente? ¿Puede hacerlo? No sé No lo había hecho nunca No Me la comí Otra vez Me la como A tres de vida No lo he matado Ahí tendría que haberle dado No lo he dado Ahí me la como otra Y me mata En tres, dos, uno, cero Claro que sí, hombre Porque soy incapaz de matarlo No sé Ya ahora no puedo matar a este hombre Lo maté a la primera la primera vez Lo he matado a la primera dos veces Ahora me he matado todo el rato No puedo No soy capaz No me lo he aprendido Se mueve, ¿no? Se ha movido Me ha matado Me gustaría más tareas a estos En plan Que no me tocaran Sería muy bonito Sabía que lo iba a matar ahí En el peor momento Mira, ya no has spawneado O este otra vez Ah, no Jope Si estamos todavía aquí Pensaba que venía el coleccionista ya Esto lo que es O sea, los panteones Lo que es Es un poco Peñazo Pero bueno Yo que lo entiendo Oye Tendría que ser O sea, bueno A ver Es que no sé Sería una maravillosa Que spawnearás en el banco En plan Has llegado a la mitad Muy bien hecho O sea Que puedes hacer Que Oye, mira Si te lo quieres pasar de seguido Pues mira Te damos otro medallón de esos Pero oye O un banco Al menos Por eso ya digo El panteón de Hallownest Te mueres una vez Lo repites todo No O sea, ni se me ocurre Eso es ser un máster De este juego Hasta tal punto Que no, no Es que no va a ocurrir No quiero ni intentarlo Me da miedo Me da miedo intentarlo Ya me duele el brazo Imagínate Como estamos Cuatro golpes Le he dado Antes de De su primera aparición No Claro Si lo mato muy rápido No me suelta bicho Si no me recargo Tanta alma Ahora tenía menos alma Venga Por favor Voy a intentar matar Primero A grande Las ven mucho más Horrible Ay No sé Por qué me lo he comido No Tío No Uf Uf A mi casi me como una mierda Jope Uf Muerto Me puedo curar y todo Mira, se muere Si matas al dios Se muere ella Vale, perfecto Va a tirarla sola al dios A la grim ¿No? Vale, a ver Siempre hacéis ataque Primero No le quiero atacar Porque me va a dar un golpe En todo caso Cuando termina ¿Qué hicieron con mi música de grim? Pero es que es un asco, tío Porque ahora voy a O sea, va a acabar el este Que lo he hecho súper bien ahora Va a venir el otro Y me va a matar Porque te juro que no sé matar azote Es que no puedo No sé hacerlo Incluso si solo luchara contra azote Una tras otra Yo creo que me mata O sea, me costaría la vida Te digo Es por lo errático que es Por lo random que son sus ataques No es por otra cosa Yo sé, grim es más difícil Seguro que azote Pero se me hace cuesta arriba No sé hacerlo Joder Es que he mirado el chat, tío Como un imbécil Claro, antes de azote viene el otro El gordo ese de la bola Siempre se me olvida Ahí no me he curado, creo Ahora viene el de la bola Y luego azote otra vez ¿Qué hago? ¿Me cambio la...? ¿Me cambio el charm? Es que no lo sé, tío Sería cambiarse Este No, sí Este Por este Sí o qué sé A ver Es que me va a dar Es que luego Me van a matar los demás Joder, macho ¿Ves? Este Me pasa con todos los enemigos Que sean erráticos, tío Que tengan patrones Inmemorizables Este hombre no lo puedes memorizar Siempre tienes que ver Cuando viene la bolita Y apartarte de ella Pero no puedes memorizarle A este hombre Porque no es que vaya a hacer Cosas claras ¿Viene la bolita o no viene la bolita? Y tú ahí, pues, sopesas Por eso no me gusta Me hace muy random Y no me gustan los bosses Que tienen cosas random Ahora no estoy curado para nada Al cien por cien De hecho, estoy muy mal No puedo matar a este hombre Te lo digo ya Es que Es que Mira, mira O sea, por favor Lo que acaba de hacer Es que Es que Por favor, tío No puedo Qué asco De bolas De mierda, tío Es que Por favor Tío, ridiculísimo esto, eh Me mata Ya está, fuera Ya está Tanto rollo para nada Me ha matado a Zote No puedo No puedo matar a este hombre No puedo matar a Zote No lo entiendo No puedo No veo sus ataques No lo entiendo No, no, no Ahora tengo más daño Con magia Y menos ataques No me gusta Me voy a poner Lo de más ataques No veo necesidad Lo de quitarmelo Es que Es que Siento que ataco Muy lento Claro Ahora tendría que usar Más magias Pero Joder, macho A buena gusto Me pegaría contra el guardián blanco Que me tocará seguramente En el siguiente campeón Panteón Pero Zote Me lo pasé una vez De pura chorra En el modo fácil Y me costó la vida Imagínate En el modo complicado Y con 40 combates antes De hecho, en realidad Lo que tendría que hacer Es ir Al Zote Y pegarle Y hasta matarlo Pero Es que me cago en la leche Me da una pereza Qué asco lo de tener El ataque lento ahora Me acostumbre al otro Y me ha prendido estos bosses Con el Con el Con el ataque rápido Entonces cambiarlo Es horrible Total, no estoy usando magias Pues no me sobra el alma No sé Me van a matar estos No No De hecho el ataque de la chica lo he obviado tanto En plan que me da igual Que a veces hasta me lo hace y recibo daño Vale, muerta Ahora Grimm Me podré cambiar los charms de nuevo Me ha dado Ah sí, sí me ha dado Creo que sí que me ha dado Vale, hombre Es que ni siquiera me podían poner la versión fácil de Zote Me tendrían que poner la complicada De verdad Hay gente que juega contra Zote y dice Madre mía, cosa más fácil Pues es imposible Ahí Ahí me he tirado A ver Que da igual cuánta vida te quede este Porque al fin y al cabo Este es el último antes de descansar ¡Vamos! ¡Vamos! Más de lo mismo Vale, fuera este Y adentro el de Golpe rápido No, no sé No sé si podré hacerlo, o sea Pero va en serio, o sea, no sé si podré matarlo Es que se me hace muy cuesta arriba Jope, y este tío En serio, me deja, este tío me deja en la mierda Juntos a este del combate en el cual no me puedo curar Pues este me da un montón de golpes, tío Tampoco es que me pueda curar aquí Ahora Me va a matar Salvo este ataque, no veo ninguno Otra vez Oh, Dios Que también si fallo No explotes Me mata Me ha matado ya No 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 Ya me tiene Ya Más o menos lo tengo, pero Ahí tendría que haberme curado Ya ha habido momentos que me puedo curar Más o menos Pero Es que me va a costar la vida esto, eh Ningún uso, ya digo Cuando mate a Zote El siguiente me va a matar Y va a ser repetirlo, pero No hay otra Si me quiero pasar esto Es practicar El primero me lo pasa a la primera Pues este pues no Bueno Las que entran Pues las que salen O sea, que me da un asco El de invocar abejas Ala Ya me cuentas tus mierdas ¿Quién me iba a decir que a los enemigos que más iba a matar eran estos? Ahí me lo dicen Antes de empezar A los enemigos que más ha pasado a este juego Son este, este, este y este Buah, te imaginas que Nosk hubiera estado en este tier Y no en el otro Un tiro me pego ya, eh Tienes que matar a Nosk cada vez Hay algunos bosses Es que el problema de esto, tío Es que hay algunos bosses que los puedes matar Recibiendo un montón de daño Y bueno, no pasa nada Pero aquí los tienes que matar bien Porque Si no, te quedas en la mierdísima No sé por qué he gastado ahí Y el siguiente boss te destroza Este tío, por ejemplo Es facilísimo, pero Me pega a veces Ya no me ha tocado Casi le pillo el tier de saltos, eh En plan Entenderlo Espera, se me ha quedado el tonto este Ya verás Vale Ok, 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 ok Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Otra vez estos La chica solo sirve para darme Para darme vida Alma, perdón Nah, cuando este se queda así Es imposible Tío A echar mierda También odio cuando se acerca, eh Super parsimónico Nada, nada Jope Es que le he dado a quien no quería Jope Saltación de no era Me va a volver a matar, eh Cago en la mierda Me cago en la leche, tío Que va a venir esta Me va a pegar Que dejes el ácido, tío Por favor Es que ya no sabía yo Me mata Nah, ya, da igual Cuando lo hago mal en Grimm Lo hago mal con este, tío Lo conseguiré Algún día Desde luego El combate contra el boss final De esta zona Va a ser el Quizá el proceso de aprendizaje Más rápido Que voy a tener que hacer en mi vida Voy a tener un intento Para memorizar el patrón de ese boss No sé quién es siquiera O sea, será uno de los De los guardianes esos de la aguja Pero Voy a tener un intento Para memorizar ese boss Todo lo que va a tener que hacer en mi vida Que voy a tener un intento O sea, es una de las påcadas Si, va a tener un intento De los guardianes esos de la aguja O sea, es una de las O sea, es una de las O sea, es una de las Creo que el plan de Zote Más o menos me acuerdo Que llegué a la conclusión De que era O sea, estar a su lado O sea, nunca saltar O sea, nunca ir por encima Y estar a su lado Entonces Desde ahí los ataques Eran más visibles Pero no sé hasta qué punto Otra vez este 80 veces he matado a este hombre ya Y las que me quedan O sea, tiene un poco más de rango Con un poco más de rango Le metía una de tollinas No sé si es rango o velocidad Decido velocidad Esa es otra La de charms que tengo No es buena para Zote Pero para nada Vamos Yo creo que no es nada buena para Zote La build de charms Pero no puedo ponerme otra Porque esta es la que vale para todos Y después de Zote hay más enemigos Ese es el problema Que después de Zote hay más enemigos Creo que cuando me pongo aquí la lío ya Nada, ahí la he liado ya Te deja hacer la baba, tío En serio Que da todo el asco Y el movimiento ese pequeñito Pues le estoy pegando No lo veo Y se mueve Ahora está Ahora Venga, a ver Grim Grim es un peñazo Otra cosa no Grim es un peñazo Nada, ahí no me puede dar Cuando se hace un hombre globo No Que tonto he sido ahí ¿Por qué me he tirado? Me está fallando ya el cerebro Jope, en serio Me he comido eso Toma Jope Otra vez Eso está bien Porque se mueve de un lado para otro Jope No tienes que atacarle aquí Otra vez Otra vez Te da la sensación De que aunque le dé Cuando está en su modo de De tal No cambia nada El número de golpes Que le tengo que dar Ay, Dios Mis amigos se han ido al cine Pero hoy llovía tanto Que estoy cansado Y no me apetece ir Lo siento A ver Compañero del holocausto Que vos más peñazo eres Tío Este es lo peor Te lo juro No es difícil Pero es un coñazo Ojalá Y te lo digo de verdad Terminar Grim Y venir Zote directamente Bueno, ahora tengo vida Pero para lo que me va a servir A ver El plan es estar cerca de él Pero en plan O sea, en plan De lado Ese ataque Este mola Pero te tienes que quitar delante No, tío En serio Basta Es ilegal este ataque Lo de invocar bichos de Lo de invocar bichos en general Tío Hacer mirar Porque es un asco No le haces bien a nadie No, no, no Ahí me podría haber curado ¿En serio, tío? Te stuneo y me atacas Es que no tienes vergüenza Ninguna vergüenza, tío Ninguna vergüenza tienes En serio No invoques bichos No, me mata Me mata Me mata ¿Eso le hace daño a él? ¿Eso le hace daño a él Sus propios bichos? Es que Te lo juro ¿En serio? ¿Qué ha pasado ahí? Debo decir que ya solo por repetirlos Algo de gracia tiene En plan, es algo de divertido Es un peñazo ya, pero ¿Otra vieja? ¿Viejas? No, es que era no voy a curarme Ahora Oh, Dios mío Voy a pillar Síndrome del metacarpio Que esas así Me está doliendo el brazo Oh, Dios Los ugus No, son solanos Son solanos No Ah Ah Jope Uy, no me he curado Ni una sola vez Mira, ya si me mata este Me retiro, ¿eh? Es muy intenso Me está doliendo el brazo de verdad, ¿eh? En plan de De Jope Basta He llegado sin mana, tú O sin mana Dale Ahí le puedes dar, ¿eh? Un golpe al principio Uy, no me he curado Uy, no me he curado Yo he curado O sin NEGARRY No me he curado No me he curado Os Agra La Emilia E Abajo an Jope, deja de avanzar hacia mí, hombre Nooo, la baba, tío Empieza muy mal, ¿eh? No, mal, 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 mal Tengo que salir de aquí ya mismo Jope, en serio, tío Tiene el rango que le da la gana Me van a matar Me matan Si es que me van a matar Madre mía, ahora A ver, Grimm De verdad, madre mía Desde luego, si quedaba alguna mínima duda De que intentará el panteón de Hallowness Se ha esfumado completísimamente Lo siento Me va a quedar sin la cinemática final de este juego La veré online Y lo mismo deberíais hacer vosotros No tendría que ir tan sobrado con Grimm En plan, curarme Porque si no ¿Ves? Aquí me han liado No me puedo curar en mitad de sus ataques ahora Me curo ahora Total, este golpe no vale para nada Jope ¡Hola! Jope Que me matan a Grimm Grimm, amigo O sea, no No te lo permito Tú no Si ya me matas tú Ya es horroroso Como si me matara el tonto De las De los Subus Me lo como Me voy a curar Jope Ahora Bueno, no, pero sí Vale, ya está ¡Ay, Dios bendito! A ver ¿Alguna estrategia? ¿Alguien del chat? ¿Alguna estrategia contra Zote? El todopoderosísimo Porque te juro Que no lo cojo, eh Te juro que me es imposible pillarlo Y este es un asco Te juro que este pavo es el peor de los Bueno, este junto al otro Junto al Caterpie Ese gigante asqueroso Es que estás muy bajo ¿Por qué vuelas tan bajo? ¿Qué pasa? ¿No quieres que salte? ¿Me quieres pegar con tu presencia? Hombre, cuéntame rollos Ahora Venga, a ver Zote El magnánimo Me va a reventar en la boca De una manera Sensual Misterioso Enganchador Vigoso Dirigente Reblumador Espléndido Empasionado Terrifico Bello Poderoso Príncipe Gristote Lo he conseguido Lo he leído todo Otra vez Ya he llamado dos, eh Tres Tres y acabamos de empezar el combate ¿Sabes que las arañas, amigo? Te las podrías meter por el culo Te lo juro Es que No, no O sea, no No, no, no No, no, no Otro intento a la mierda Y no puedo contra ese ataque No puedo No puedo ese ataque Ese ataque no puedo Es en el que se cae Y no se sabe dónde va a caer, tío Esto Es que no se sabe dónde va a caer Ah, ya estoy muerto Bueno No, ahí Ahí he hecho el imbécil Me mata el bicharro Es que Es que Ahí si no me hubiera curado Llevaría Dos, las mismas No se Alguna estrategia contra el azote Porque No tengo ni idea No se No se El coñazo de coñazos No es el panteón difícil este El difícil es el siguiente Pero te juro O sea, te juro que Un pan Cualquier Creo que puedo Masterar a cualquier boss Menos azote A cualquiera El guardián blanco El guardián de la mierda Me lo mato Es que me lo mato Puedo matarlo Es difícil Puedo matarlo Cualquiera Pero azote No En el siguiente panteón Creo que está La versión de alma De los De la mayoría De los bosses Estos soníricos Del guardián De los Sé que están Los guardianes Estos del No sé Sé que hay algunos Porque lo he visto Pero no me acordaba De azote Es que hasta este Lo he masterado O sea, una cosa Que me parece Un poco mal Es que no puedes Intentarlo muchas veces O sea, no puedes Intentarlo seguido Tienes que intentarlo O sea, que sí Que te puedes ir A entrenar cuando quieras Total, me puedo ir A Halloween Y tal, a boca sucia Pero es que no me apetece Me da toda la pereza Quiero ir a porzote Directamente Quiero hacerlo aquí A ver Esta gente A veces me olvidan Pensaba que venía ya Grimm La baba, tío La baba, de verdad Oh, deja de caminar Hacia mí Sin motivo aparente De verdad No, giración de no era Ahí va Se me había olvidado No me da igual Vale, te he leído Te he leído Pero lo que estás diciendo Yo lo he hecho Lo que pasa es que Es complicadísimo Sigo sin verlo Sigo sin ver El momento Cambiaría mi vida O sea, cambiaría a Zote Por perfectamente El Grimm rojo Pero las infinitas veces Lo haría eso O sea, tenía que matar Al rey pesadilla Pero olvidarme de Zote O tener que enfrentarme Al rey pesadilla Pero que Zote fuera nivel 1 Porque los bichos De la pata de araña Te juro Vaya hombre Él me la comió No No, no, no Pero con un imbécil Ahí salta otra vez Ahí no he llegado Tienes que esperar Que vaya a caer Y luego haces el dash Cuando lo veas Y cuando está atacando Con la espadita Pues al T Está despegando Lo de la espadita Bien Vale Lo de que cuando vaya a caer Tienes que hacer el dash Es un problema Tío Porque Cae muy errático Y hace dash A los dos lados Es Cae a los dos lados Y tiene O sea, es muy errático Luego está este Tampoco entiendo su movimiento El de este hombre O sea, no sé Donde se mueve él También se mueve Donde le da la gana Ahora está abajo Aquí ya está arriba Se necesita que la bola Le sobrepase Es que tampoco ocurre ¿Sabes? Se viene a la esquina Tampoco Vale, ahora Empiezo mal Porque ya empiezo Con poca vida Ya aquí no me puedo curar En la transición No me puedo curar No Ahí No tengo que darle arriba Tío No No Ahí Como un imbécil Ahí otra vez Como un imbécil Y no sé Qué está haciendo Voy a volver a morir Adiós Ya estoy muerto No sé Qué estaba haciendo ahí La verdad No sé En qué momento Me ha arrinconado Yo le he pegado No sé por qué Curarse es imposible Contrazote Solo cuando invoca Cuando invoca Si estás en un buen sitio Te puedes curar una Y gracias Nada más A este hombre no le esquivo Porque me da pereza Tío Ya no Ya no por Es que no sé Me da pereza esquivarle Estoy tan seguro De que he masterado Todos los bosses Hasta tal punto Que es que me da igual Solo me puede matar El El único que me puede matar Es el El guardián Y porque a veces Me lía Pero más o menos También lo tengo entero O sea El matadiose Sí El bicho El de la mierda Jope 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 Ya es de broma esto Uy Pensaba que ya lo había matado Cuántos intentos Tengo que llevar Para Para que ya No me dé este Cuántos tendré que llevar Ya Para que no me pegue Ese hombre Con lo errático que es Pues lo he Masterado Vaya hombre Otra vez me ha dado Se me da siempre Pues me intento acercar Sin motivo aparente No Me comí la mierda Me la vuelvo a comer No Deja de moverte Hacia delante No No Jope Ya está Que peñazo Grim Dios De Halloween Es mi leche D Me la comí Me tengo que curar, eh, fuera bromas Me tengo que curar, fuera bromas Que aún me matara El tonto este Si me mata de limpio, una depresión, eh Uy, no sé por qué he saltado ahí Como un imbécil Y podría haber esquivado Que es lo peor Oh, pero otra vez Me ha hecho pasta ya, hombre Con este ataque Qué pesado No No se ha apartado ahora Otra vez Más de lo mismo Llevamos Casi dos horas En este panteón Parece que al final Sí que va a haber otro episodio Porque tengo que hacer este Y el siguiente Y el siguiente no lo he empezado Y ni he matado No he llegado más allá de Zote ¿En serio? ¡Ay, miada! No estaba ni cerca Claro, es que además Qué asco de vos, tío Te lo juro Este Ala No nos parece que tiene poca vida Vale, a ver Otra vez Es la versión más poderosa, seguro O sea, la que más vida tiene y todo Me damos mal Porque ya me he puesto moscas ¿En serio? No Ahí me he curado mal Bueno, no No, es que quería matar al bicho Pero no puedo matar al bicho Te tengo, ¿eh? Madre mía, chicos Que lo tengo Lo he pillado, ¿eh? Lo he pillado No, mal Si no lo ves, mal Si no lo ves, mal Dos 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 Parte del truco es no darle muchas veces Las justas Madre mía Es que hoy lo he matado Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Voy a morir Pronto, pero lo tengo Tengo Azote Tengo Azote, vaya Tengo Azote Siguiente, ¿cuál? La Medusa Me cago en la leche A Medusa Que asco Umumu O sea, no es difícil Pero es un asco Porque es muy larga Me da igual, tío Tengo Azote Significa que es posible What? ¿En serio? Qué rápido, ¿no? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo hago para pegar? ¿Cómo para...? ¿Oh, en serio? Si le pegó Ah, sí Ah, sí Pues parece que sí Así era Vaya Esco Casco Ah, en serio No me toques Claro, también hay que apuntar Un poquito A ver, este No recuerdo No sé, no sé No es un boss difícil Pero Me tengo que hacer ¿En serio? ¿Me ha dado a mí? Madre mía No soy más tonto Voy a morir Es verdad Que volví hacia ti Siempre Jope Venga, la leche He matado a Azote Soy capaz de esto ¿En serio? Oye, ahí no Que no le había visto Voy a morir ¿What? Pero siempre me hacía a mí Da igual He matado a Azote Y si lo he matado una vez Lo puedo matar más veces Qué rabia, tío La pelotita naranja Es súper ridículo Pegarle a Al bicho Me gustaba más Cuando tenías a tu amigo Ah, dios Sí, ha sido buena Debo decirlo Ha sido buena Lo que pasa es que Las próximas veces Todavía voy a morir En Azote O sea No creo que vaya a matar La partida La primera Pero le he pillado Le he pillado Le he pillado El tranquillo Instintivamente Sé lo que hay que hacer Muchos batallan Con este panteón Más que con el siguiente No lo dudo O sea Este panteón Tiene tela, tío Incluso la medusa Llegas tan hecho mierda De Azote Que solo por Por lo mal que llegas O sea Bueno Yo he llegado tan hecho Mierda de Azote Que solo por lo mal Que he llegado Sí Jope Que he hecho ahí Madre mía Ya si me mata El coleccionista Me retiro Jope Jope macho Si te encetas un momento Pierdes la música Y ya el resto Se va fatal Estoy fatal Estoy fatal de vida Por cierto Jope Deja de moverte Tío Me matan Me matan Me matan He llegado con muy poca vida Me voy a matar Tengo que jugarme a todo A hacerle mucho daño Nada Ahí lo he hecho fatal Porque venía con muy poca vida He fallado en el coleccionista Y estos no te dejan curarte El coleccionista te va a hacer lo perfecto Jope Que mal Ahora verás Como las siguientes veces No voy ni a llegar a Azote La curva de no progreso Y luego dices que el boss es difícil Pues me voy a reír bastante La verdad O sea El panteón este entero De los cojones Que me está poniéndolo en el nervios Y luego un boss difícil Cosa de práctica No amigo El panteón de Halunes No me pienso ni acercar Ya aviso Lo he dicho antes No me pienso ni acercar El panteón de Halunes No va a ocurrir O sea No puedo No puedo El panteón de Halunes Todos los bosses Uno tras otro Es que no Te equivocas en una Y es para suicidarte Estoy fallando estos Imagínate Todos seguidos Uno tras otro No puedo No voy ni a intentar Mato a Radiance Y desinstalo el juego De momento A ver si no me quita Mucha vida Mucha vida Este ahora Parte de la verdad Antes Lo que pasa es que Se me han acumulado Un montón de bichos A este lo matas Súper rápido Si le quitas Todos los bichos ¿Ves? Es que esto fue fácil Este ahora ya Hala ya está Yo he perdido ya En las últimas Se veis instalar Un partido De cortador El stream También streameas Estas cosas Todo el mundo Streamea Estas cosas Jope Es que me lo he comido De gol De cara No vengas Hacia mi Bicho De mierda Me estoy dando Ahora Del verdadero Peligro Que tiene la tía Entre los dos Te hacen Un acorramiento Ahora Ya está Está viva Todavía A ver Este Dónde la va Ahí Ahí se le podría Poder pegar Me lo haría Un montón La gente Sacrificaría Jope Ahí Creo que Renta más Curarse tres veces Y ya está Podría estar Con mis amigos Viendo animales Fantásticos Que resulta Que también Al final Ha ido mi novia Pero Aquí estoy Pegándome Contra Contra esta gente Echando la tarde Adiós Adiós A ver Ahora Ya está Venga Azote Te mato una vez Por matarte Veinte También es que Es eso Es que Lo he matado una vez Vale Significa que sé Cómo se hace Pero como vuelvo A luchar A lo mejor Pierdo Es que No tiene nada Que ver Jope Piero de vista La bola Me he quedado Me he quedado El tonto este A este también Te estoy pillando A este también Te estoy pillando Un montón Venga A ver Zotel Todopoderoso A ver De que Cuál es tu palo No Dentro no Uff Algún día Lo intentaré El héroe entero No No Vale No Mal Mal Ahí Oh, me da ahí Uff, buena, 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 buena Ahí va Tengo bastardo No No me tengo que descuidar Me estoy descuidando Vale, ya está ¿Veis? Ya lo consigo Ya puedo, ya puedo matar a Zote, tío Ya puedo matar a Zote Es maravilloso esto Y este boss No es difícil Un mumu no es difícil Solo tengo que moverme No me puedo estar quieto Si no me estoy quieto la mato Pero nunca No me puedo estar quieto nunca Ni volver por donde he ido Y ese ataque Te juro que no lo pillo Pero vale Jope, macho Es que a veces Tampoco la tienes a buen tiro Por ejemplo, ahora no es rentable matarla Atacarla a esa pequeña medusa No me toques Jope, ahí he hecho el imbécil De una manera En serio Ahí también me ha dado No es fácil, eh O sea Parece que es un combate Muy desacostumbrado A lo que estoy acostumbrado Ahora No Se ha metido Mal En serio Ahí también había Ahí está Pues que le quitas un montón También A ver Siguiente Venga, venga, venga Venga, venga Hornet es más complicada Para este juego Que Que el otro A ver A lo mejor sí, ¿sabes? No me acuerdo El Hornet Sé que a mi hermano Le costó Oh, es verdad Que hacía esto Madre de Dios Que asco Que le podías dar, eh Si se os tirabas Le hacían daño Pero Es que además No se ven Súper difícil Verlos, tío Me va Me va Me va Me va a matar, eh No, ahí me tenía El culo a solo una Oh, le he matado Uh, madre mía Dime que descanso Dime que descanso Dime que descanso Gracias a Dios Su santidad No tengo vida Vos sos dolorosamente Persistente ¿Por qué vos profanáis Este panteón Con vuestra presencia? Buscad la gloria ¿Vos? ¿Séis vanidoso? ¿Vos no entendéis Vuestro propósito? A través del combate Que tú nosotras Enfantes de la armonía Con las puestas de los dioses Más alto nos dirige Más alto, más alto, más alto Hasta que a través De concentración divina Nosotros alcancemos La comunión Con el corazón Poder durmiente En el corazón En el reino Esta gente quería O sea, por lo que estoy Entendiendo del lore Esta gente es como que Alaban a Hallownest Para tener a A Ultra Radiance ¿No? A la Radiance Bueno, esta persona Me va a matar, ¿vale? O sea, no sé quién es Me va a matar Mira mi vida Me va a matar Adiós, el bosco Me cago en la leche Mira qué arma Madre mía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que este era un maestro De la espada Es verdad Madre mía Hace todas A la vez, ¿eh? ¡Que no hay dónde cogerlo! Me ha hecho todas Me ha hecho todos los Tras de esquivar Y sus movimientos Sea muy fiel que le ganes Ya, la verdad es que sí A ver He visto lo de ir hacia arriba Madre del amor Hermoso Qué asco Bueno, vale Ahí lo tenemos ¡Uf! Yo si me termino Este panteón Hoy Me ha pegado Una paja, tío Trememunda Digo, me veo Que me va a matar Este, pues ni lo estoy esquivando Es que este Me da pereza esquivarlo Sabía que iba a morir En este ataque Ah, voy a ver No Sí, tendría que haber Intentado sobrevivir más Madre mía Pero chungo, ¿eh? El El maestro de la mosca Ya decía yo Faltaba un maestro La mosca Jope Bajo con los Basta con los Sugus, hombre Madre de Dios Tienes que estar muy desesperado Para matar a este bossing Que te toque Así lo dejo caer Ahí está Ya masteré O hasta Oye, pues si puedo masteré Hasta el boss final Ay Se ha cancelado Un concierto Que tenía esta noche A ver Ya me habían dicho Que no fuera igualmente Pero No La baba Tío Que asco Es el peor ataque Si te quedas aquí en medio Está bien No Mal ahí No Mal ahí Nunca saltes con la baba La baba no se hizo Para ser saltada Jope Que te mueras Hombre Cago en la leche Pesado Primer ataque Sin VSS Ahí me la he comido Como un campeón No me tengo que tirar Tan a lo loco Contra ese ataque Uf Que chungo ahí Vale Se acabó el curarse Jope Jope ¿En serio? Ahí le he dado ¿No? Ahora ya está Ánimo Contrazote Que ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Me dice José me voy a jugar un brawl No Voy a terminar esta basura Iba a ponerme a estudiar Son las 9 Me he puesto a las 6 y 40 Me voy a poner a estudiar No he estudiado Tengo que seguir Hasta que me avisen Para Para cenar Que va a ocurrir Dentro de poco De hecho Voy a tener que dejarlo ya Es un asco Pero voy a tener que dejarlo ya Porque van a venir Y no es plan De estar yo aquí Hablando solo Hay visita En la casa O sea Me gustaría Me hubiera gustado Un montonazo Haberlo conseguido No lo he conseguido Lo siento No puedo hacerlo No de momento Lo voy a hacer Vaya que si lo voy a hacer Me cago en la leche Me lo voy a pasar Muy fuerte Pero a lo mejor Este fuera de directo Porque Si no Qué mal hay No Hay mal Ahí Bien Ahí Ahí es gracioso Porque siempre me da No Uff Vale Qué suerte Que se ha equivocado Ojalá los bichos Eso le decían daño A él Que no creo Pero Soñaré gratis Ay Qué mal Uy Ahí lo he hecho fatal Esto Jope Vea Lo tengo ya Hombre Ahora ya está Ahora viene La medusa asquerosa Que en realidad Le haces No lo había visto Le haces bastante daño Tirándole solo una medusa O sea Tirándole medusa Le haces daño Lo cual está muy bien Ahí Eso es llamar a medusas En serio Ahí Ya Son cuatro O así No son muchas Hornet 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 se puede complicar Jope Que Hornet Mejor si se acerca A ella Ay Qué mal Lo sabía Sabía que iba a hacer ese No Uf Al menos no está invocando La mierda Del cielo Cuando se cubre No le haces daño O no Conforme hablo Eso es lo peor Me da Jope Buah No tengo vida Me da Vale a matar El El mosco Tío Es que me da miedo Tío Mira que es más grande Si es más grande Que yo Basta Hacer ataques Hombre Que me dejes Veo el único momento Que veo para atacarle Es el final de su ataque Adiós Que ha hecho Que es muy rápido Solo veo ese punto Seguro Madre mía Que hace Amigo Se te va la flapa Que no me cuentes Rollos No Solo hay ese punto Seguro Que yo vea No Pero por favor ¿Dónde te metes tú El rango Como un imbécil Ahí He fallado No Me lo creo Lo dejamos aquí Lo siento No puedo matarlo Y me tengo que ir Porque va a venir gente a cenar Y está feo Quedarme aquí Es horrible esto Me lo voy a pasar Vaya que si me lo voy a pasar Si eso es Es que en directo Luego lo tengo que resubir Y es monstruoso Eso Madre de Dios La una es que ese es el truco Si, si, si Es el único punto Que puedes darle Es ese Bueno Pues muchas gracias Por haber estado aquí Y Siento no haber Hecho Nada en este vídeo Pero nada Un saludo y hasta la próxima Adiós